Bueno, como es habitualmente los 10 lunes, haciendo referencia a las actividades de mayor relevancia que hemos tenido en el transcurso del fin de semana y en el cual ha participado la institución policial, bueno, primeramente, hacer referencia que ha sido un fin de semana bastante complicado en lo que hace al tema accidentes. Nosotros empezamos el día viernes por la noche, alrededor de las 22.40 horas, donde es solicitada la presencia policial sobre Ruta Nacional Nº 35, a la altura del kilómetro 632 aproximadamente, donde se había producido un vuelco. Llegado el personal policial, efectivamente puede constatar que momentos antes, por causas de establecer, se produce el vuelco de un automóvil marca Volkswagen Bora, color gris, conducido por una persona de sexo femenino de 34 años de edad, oriunda de la vecina localidad de Colón en Moldes. En este sentido, se entrevista a la misma en el lugar, la cual manifiesta que perdió el control del rodado, produciéndose el vuelco y quedando el vehículo sobre la banquina este, lo cual quiere decir que no hubo corte de carpeta asfáltica. En este sentido, y gracias a Dios, la mujer no presentaba ningún tipo de lesión, por lo cual ella misma no quiso ser trasladada a un nosocomio. Luego, el día sábado por la mañana, alrededor de las 11.10 horas, es solicitada la presencia nuestra en la intersección de calle Los Troperos y Libertad, donde momentos antes, una persona de sexo masculino de 33 años de edad, el cual tiene como profesión ser jockey de caballos de carrera, en circunstancias en que variaba un equino, pierde el control del animal, produciéndose una caída, impactando su espalda contra un árbol, por lo que en primera instancia fue trasladado al nosocomio local y desde allí derivado al nuevo hospital de la ciudad de Río Cuarto para realizarse estudios de mayor complejidad. Gracias a Dios, en ese sentido, con el transcurrir de las horas y luego de estar internado en observación, fue dado de alta. Y sí, ya en la noche del sábado, madrugada del domingo, es donde tuvimos un accidente vial de gravedad. En este sentido, es solicitada alrededor de las 0.30 horas del día domingo, sería noche del sábado, la presencia del personal policial y de bomberos sobre Ruta Nacional Nº 7, a la altura del kilómetro 581 y medio aproximadamente, donde una vez nos constituimos en el lugar, se podía observar que se había producido un accidente en el cual se vio involucrado un vehículo de menor tamaño y un vehículo de gran porte. Más específicamente, un camión marca Ford, el cual transportaba leche, y una motocicleta de marca Apia de 110 centímetros cúbicos, en el cual se conducían tres personas de sexo femenino, todas mayores de edad, de 22, 23 y 29 años, respectivamente, las tres femeninas a bordo de la moto, sin su casco protector colocado, en tanto que el camión en cuestión era conducido por una persona de sexo masculino, de 40 años de edad, oriundo de la ciudad de Córdoba, capital. En este sentido, y por causas de establecer, dado que todavía es materia de investigación, en primera instancia se puede determinar que por alcance, es decir, desde atrás, el camión impacta al rodado menor, resultando con lesiones de diferente índole, sobre todo de gravedad en algunos casos, en el caso de las femeninas. En el caso de la femenina de 22 años, la misma presentaba golpes en la pelvis y golpes varios, la de 23 años presentaba una fractura expuesta en uno de los miembros inferiores, a la altura del tibio y peroné, y la de 29 años, que es la que más comprometida se encontraba, en primera instancia tenía un traumatismo cráneo encefálico, al parecer grave, con hundimiento de piezas óseas a nivel craneal. En ese sentido, las tres fueron en primera instancia y de inmediato derivadas al nosocomio local y trasladadas al nuevo hospital de Ruy Cuarto, donde ingresaron alrededor de las 03 horas, luego de haber sido estabilizadas aquí. Seguiendo los que son los partes médicos que vamos contando nosotros, que va emitiendo el médico policial, podemos decir que la femenina de 22 años, luego de ser revisada y permanecer en observación, con el transcurrir de las horas, fue dada de alta. La femenina de 23 años, en el día de la víspera, fue intervenida quirúrgicamente y hasta esta mañana permanece internada al aguardo de su evolución en el cuarto piso del nuevo hospital de Ruy Cuarto. En tanto que la femenina de 29 años, la cual presenta el traumatismo cráneo encefálico, la misma fue estabilizada en el nuevo hospital y derivada de un nosocomio privado de la ciudad de Ruy Cuarto, donde, según la información que contamos de la última parte médico policial, la misma estaría evolucionando favorablemente en estado de conciencia. Luciano, bueno, sobre este accidente, estamos viendo que fue por alcance, es decir, que venía en el mismo sentido, no se pudo precisar todavía cómo fue la colisión. En ese sentido, exactamente como usted lo dice, el accidente fue por alcance, es decir, desde atrás el vehículo mayor impacta al vehículo menor. Bueno, estamos tratando, ya hemos localizado a testigos oculares, lo cual va a ser de significativa importancia para nosotros a fin de poder delucidar la verdad real de lo acontecido. La verdad, en primera instancia, y dado el tipo de sustancia que transportaba el camión, de inmediato, habiéndosele dado la participación a la Fiscalía de Instrucción correspondiente de turno de la ciudad de Ruy Cuarto, y dado que no se podía demorar la carga, es que inmediatamente esa misma noche se contó con la presencia aquí en la ciudad, con personal del área de peritajes viales, de siniestros viales, donde se hizo en primera instancia el peritaje del camión, y siguiendo las directivas de, como dije anteriormente, de la Fiscalía Interviniente, se realizaron todos los trámites administrativos a fin de poder liberar y que continúe con el viaje del camión. De todas maneras, se sigue instruyendo en el área sumarial de aquí de la dependencia, las actuaciones correspondientes, por eso les decía hoy que ya tenemos testigos identificados, y han sido citados, los cuales van a declarar en el transcurso del día, a fin de cuanto antes poder elevar las actuaciones a la Fiscalía y que nos impartan las directivas correspondientes.